¿Qué es la Facultad de Inverno? La Escuela de Inverno nos abre puertas que son muy importantes a lo que es la internacionalización. A esta escuela está llegando mucha gente de afuera, de otros países, y con ello vamos a incrementar nuestra experiencia internacional. La Facultad asume el reto de internacionalización porque estamos involucrados en un proyecto internacional, proyecto de ingeniería 2030, así partimos. Así fuimos conociendo la importancia de la globalización de la ingeniería y nuestros convenios y contactos con gente que nos colabora desde fuera del país y desde dentro del país. Nuestros colegas con otras universidades nos han dicho claramente que la ingeniería tiene que salir del ámbito nacional e incrementarse en temas de globalización internacional. En la Escuela Internacional vamos a desarrollar, aprender y analizar tres grandes temas. La energía, la contaminación y la economía circular, pero también con un módulo intercultural para que ingenieros e ingenieras puedan no solamente aprender y conocer los temas técnicos que necesita abordar el país de aquí al año 2030, sino que también tengan la oportunidad de analizar en conjunto con el medio la variante intercultural en la realización de proyectos. Esto, por supuesto, se enmarca en la iniciativa de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Santiago con los temas de la Agenda 2030 y la COP25, la cual tendrá lugar en noviembre de este año en Chile. Esta no es solo la primera, sino el puntapié inicial de cómo la facultad y la universidad se vinculan con el medio de manera triple impacto. La academia con el mundo privado, el mundo público y, por supuesto, la sociedad civil. En este centro están las escuelas internacionales para estudiantes nacionales y extranjeros que puedan venir a intercambiar de manera multidisciplinaria y multicultural los conocimientos y los modelos de gestión de nuestro país y que al mismo tiempo son promovidos por el sello de la facultad y de nuestra universidad.